Bueno, buenas tardes, acá estamos con Álvaro Grilli en la nueva pista Todos los conocemos como un ícono acá de salto Y queremos que nos cuente a ver de qué se trata todo esto Para qué están haciendo esto y qué bienes, pues sería tan amable de poder contestarme Bueno, buenos días para todos Hoy es un día de entrenamiento Estamos en la semana de la fecha, la tercera fecha del Campeonato Nacional de Velocidad Tierra Y va a venir mucha gente a entrenar, tanto como vino ayer como hoy El 29 y 30 serán las carreras Esperamos a toda la gente que concurra Va a ser un buen espectáculo Hay más de casi 30 categorías de series que se van a disfrutar Empieza temprano, 9 y media Es puntual porque si no, no da el tiempo Bueno, esperamos que nos acompañen En esta primera fecha que se trae del Nacional, después de varios años Y bueno, los esperamos a todos Una pregunta para el público que está justamente mirando esta nota ¿Tenés idea de cuánto va a ser el costo de la entrada? Sí, el sábado tenemos los entrenamientos que va a ser libre la entrada Y el domingo va a tener un costo de 100 pesos nada más Pero va a ser un espectáculo que se van ahí todos muy conformes Y con ganas de que vuelva a venir otra fecha Bueno, no dudamos que va a ser así No lo dudamos, muchas gracias Álvaro Gracias por ver el video